Bueno, buenos días. Por mi parte también la bienvenida al seminario Building Information Modeling, un paso más allá. Para darle un poco de empuje a esto del BIM. Lo primero que quiero decir acerca del desarrollo del BIM en España es que en el último congreso al que fui trajeron unos profesores de la Universidad de Milán. Estos profesores pusieron unas gráficas de cómo veían desde Italia el desarrollo del BIM en Europa y veían que nos pusieron una quinta, sexta posición. O sea, la sensación desde fuera de España, acerca de España, es mejor que la sensación de España dentro de España. Es decir, yo creo que una de las grandes cosas que ha hecho que nos vean así es la guía o BIM, en la cual la persona responsable, Manuel Buzas, viene mañana a hablarnos y a contarnos un poco cómo surgió y hacia dónde ha ido. O, por ejemplo, la revista de divulgación científica con temática BIM, de Antonio Manuel Reyes, que por ahí anda. También mañana viene a contarnos de qué hablar, o sea, sobre ello. Y todo ello apoyado por la BIM en Smart, cuyo presidente Sergio Muñoz también viene mañana a contarnos qué están haciendo, que están haciendo muchas cosas, aunque no sean visibles. Entonces, bueno, deciros también que tanto la presentación de la guía como la presentación de la revista se hizo aquí, en el Instituto. Y está grabada, y si podéis verla cada vez que queráis, a través del perfil de YouTube del Instituto Roja, si vais a YouTube, Instituto Roja TV, ahí podéis ver, aparte de otras muchas jornadas que se hacen aquí, esas en particular, y estará esta cuando antes podamos. Sin más, empiezo. Lo primero que quiero decir es que el Instituto es miembro de honor de la Building Smart Spanish Chapter, que además es miembro del subcomité técnico de normalización ANCTN 41, subcomité 13, Organización de Modelos de Información Relativos a la Edificación y la Obra Civil, y que además hemos albergado varias jornadas sobre BIM, como la jornada anual de la Building Smart, como algún foro BIM de Javier Alonso, como la presentación que os he comentado antes, y por primera vez dentro del Máster CENCO, que es un máster propio de CESID que se hace desde 1956, pues hay un seminario cuya temática única es BIM, que es este. Entonces, ¿cómo vemos nosotros o cómo vemos nosotros y la Building Smart qué es el futuro del BIM? Bueno, pues el futuro del BIM, según ellos, leo textualmente, es el uso de estándares abiertos. Como ellos dicen, existen muchos beneficios por el desarrollo y la adopción de estándares interoperables, pero, claro, estos beneficios solo se conseguirán si estos estándares son abiertos e internacionales y si son adoptados por todos los participantes. Dentro de la página de la Building Smart internacional, que la han cambiado hace poquito, se ven varios proyectos del uso de estándares interoperables, hay muchos, hay una lista, podéis verla. Por cierto, de cara a la Building Smart y del desarrollo, en la última página web que han añadido, ha añadido un gráfico de cómo ven ellos el desarrollo de... ...entienden que está más allá de lo que parece. Como digo, el uso de estándares abiertos son cinco, había tres hasta ahora, reconocidos como es IFC, Industrial Foundation Classes, la estructura de datos, IFD, Industrial Foundation Dictionary, el diccionario, IDM, los procesos, y han añadido dos más últimamente, como es MVD y BCF. Como digo, estos son los estándares básicos para lo que ellos entienden como Open BIM. Si nos vamos al primero, es el más conocido, es Industrial Foundation Classes, está basado en la norma ISO 10739 del 2013, ahí tenéis la web, siempre pongo las web, por si queréis echar un vistazo. Lo que hace es describir las construcciones y sus usos, es la manera de compartir información entre el equipo de proyecto y a través de los softwares. Lo que hace es definir un modelo de relaciones de varios cientos de entidades organizadas en un objeto base en jerarquía de herencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo organiza IFC sus archivos? Tiene un objeto base, que es el edificio, al cual pertenece son otros objetos, como pueden ser las plantas, al cual pertenece otros objetos, como pueden ser los espacios, al cual pertenece otros objetos, como pueden ser los muros, al cual pertenece otros objetos, como pueden ser los materiales. Todos ellos tienen su conjunto de propiedades y de coordenadas, y con eso consiguen describir todo el edificio. Actualmente está en su versión 4, que, aunque han sacado una nueva versión, RC1 que llaman, gracias o debido a, como resultado de la implementación del primer MVD, que luego posteriormente veremos. Tiene dos tipos de archivos reconocidos. El .IFC es un estándar de la Building Smart, que tiene una ventaja, es que tiene un aspecto mucho más compacto, ya que cada línea es un registro. Y, por otro lado, está el .IFC XML, que está basado en el lenguaje XML, que es un lenguaje de marcas y etiquetas, que es mucho más extenso, pero ha tenido dos ventajas, como son que es mucho más claro al ojo humano, tú entras en el archivo y puedes saber a qué se hace referencia, y que, gracias al .IFC XML esquema, te permite parsear y validar tu archivo. En estas dos imágenes se describen las mismas cosas, y como veis, uno es mucho más amplio que el otro, pero si entrarais, pasa que no se ve, se entiende muy bien a qué hace referencia cada cosa. El siguiente estándar es el .IFD, Industrial Foundation Dictionary, los términos. Está basado en la norma ISO 2006-3, lo hace ese grupo, IFD Library Group, y lo que hace es la creación de diccionarios multidiomas u ontologías. Proporciona flexibilidad al .IFC, permitiendo enlaces entre el modelo y varias bases de datos. Enriquece el modelo, nos permite obtener un análisis avanzado, una simulación y un chequeo del diseño desde las primeras fases del proyecto. Almacenas datos de productos específicos. Básicamente, lo que nos consigue crear es un catálogo con los nombres de los objetos y reúne de forma conjunta los datos referentes a los activos de construcción, como la información del fabricante, datos de sostenibilidad, datos de coste. El diccionario más extendido, de hecho está tan extendido que en la página web ya se ha empezado a comer el nombre del estándar, es el .IFD, Building Smart Data Dictionary. ¿Cómo funciona? Basan su funcionamiento en los Git. Git, por definición, es un número de referencia único, autogenerado por los ordenadores, usado como identificador dentro de un software. Cada ventana tendrá su propio model Git. Actualmente tiene 20.000 objetos, 85.000 nombres, 21 lenguajes, 6.000 propiedades y tiene una página web con un buscador en el cual podéis buscar todos los activos de la construcción. En este caso he buscado el polistireno. Está traducido a varios idiomas. Quizá uno de los trabajos a tener en cuenta de cara a futuro es esta traducción al español. Pero bueno, para proporcionarles un sistema de codificación y de clasificación al diccionario. Actualmente hay dos sistemas de clasificación más avanzados en el mundo, como son OniClass y OniClass. Ambos tienen el mismo funcionamiento. En base a una serie de tablas y una concatenación de códigos permite codificar todos los activos de la construcción. El primero de ellos es OniClass, web, más parte del mercado más americano. Coge cosas de los extintos Master Format y Uniformat. Tiene esas 15 tablas y con esas 15 tablas consiguen definir y codificar todos los activos de la construcción. Si nos vamos al mismo producto que hemos buscado antes, como el polistireno expandido, pues obtenemos que el polistireno expandido tiene el código 23132519111111. Que significa 23, producto 13, estructural y de exterior, 25, productos de protección térmico y de humedad, 19, aislamiento térmico, 11, lusas y juntas de aislamiento térmico, otro 11, polistireno y el último 11, sin expandido. El otro sistema de clasificación más avanzado es el OniClass 2, que es la nueva versión del OniClass. En el que han arreglado cosas por las que fueron criticados, como que eran poco inconsistentes o que no tenían un buscador online. En esta web ya podéis buscar los productos. Han reducido las tablas a 10 y, si vamos al mismo producto, pues obtenemos que el código que hace referencia al polistireno expandido es el PR25716326, que es PR de la tabla productos, 25, unidades de estructura y productos generales, 71, productos de tableros rigidos, paneles y hojas, 63, hojas y tablas con base plástica y 26 tableros de polistireno expandido. Es verdad que en el producto que he buscado, que usé para esta presentación, más o menos comparten el mismo nombre. Pero no pasa así siempre. Por ejemplo, cuando me puse a hacer la presentación, busqué otro producto en el que el instituto es puntero, como es el hormigón, y no entendían exactamente como el mismo tipo de hormigón. Uno lo definía un poco más que el otro. Entonces, una de las siguientes cosas que habría, a lo mejor, que tener en cuenta es posicionarse por una de las dos. Tienen otro problema estas dos, o a mi gusto, tienen otro problema estas dos sistemas de clasificación y es la longitud de caracteres de los nombres. No podemos saber cuántos caracteres tiene el producto que vamos a codificar. De cara a optimizar una base de datos, pues a lo mejor es un pelín malo. No es horroroso, pero bueno, que es un pelín malo. De cara a evitar eso, aquí dentro del instituto hemos trabajado una codificación y una clasificación, que forma parte del trabajo que estamos llevando a cabo, como es OpenDAB, en el cual con seis caracteres conseguimos codificar todos los productos. Siempre hablo de productos. Los otros dos sistemas de clasificación tienen muchas más cosas definidas. En este caso, con dos códigos X99 y X99 conseguimos codificar todos los productos del mercado. El sistema de clasificación es un sistema de clasificación taxonómico, como el de los animales, en el que cada producto pertenece a una división, que pertenece a una clase, que pertenece a una familia, que pertenece a un género y que pertenece a una categoría. Todas esas clasificaciones tienen su propio código, de manera que cada producto tendría su código largo y su código corto, pero con un código corto sería suficiente para codificar todos los productos del mercado. Si nos vamos al mismo producto, obtenemos que el polistino expandido es el B01-B01, que pertenece a la división, aislante, clase, sintético, familia, no hidrófino, género, EPS, polistino expandido. Si nos vamos al siguiente estándar, es IDM, los procesos, está basado en esas dos normas, la web, lo que hace es una metodología para recoger y especificar los procesos y el flujo de información que abre entre los usuarios. Recoge las especificaciones que debe proporcionar un rol determinado dentro de un proyecto. Al menos se debería especificar cuándo se regula un proceso y por qué, quiénes son los agentes que se crean, usan o se benefician de la información, cuál es la información creada y usada y cómo los software deben dar soporte a esta información. En la página web de la Building Smart han añadido tres plantillas a rellenar para crear este estándar. Actualmente, como digo, son tres. El mapa de procesos, en el cual divide cada fase de la construcción en pequeños procesos y nos dice qué requisitos de intercambio necesitan esa fase. Esos requisitos de intercambio vienen definidos en otra plantilla, donde también definimos un nombre, una descripción, no sé qué, qué documentos. Y, por último, tienen otro que es lo que llaman Functional Part, que lo que hace es decirnos qué entidades de todas las que tiene IFC son necesarias en esa parte del proyecto. El siguiente estándar es MVD, Model View Definition. Como ya digo, son dos estándares que han aceptado nuevos a partir de ahora. Y es básicamente la traducción o transcripción de procesos en requisitos técnicos. Está basada en esa norma, la web. Lo que es es un subconjunto del esquema IFC. Trabaja con IDM, implementándolo en los software, satisfaciendo los requisitos de intercambio. Resumiendo, lo que hace es, de todo lo que tiene IFC, decimos qué partes de IFC son necesarias en nuestra fase del proyecto. El mayor desarrollo de este estándar ha venido con la salida del IFC 4, de manera que ahora ya hay una gran documentación, y han publicado el primer MVD XML que nos permite parsear y validar el IFC generado. Decir también que han creado una aplicación que se llama IFC DOC, la cual nos permite, es bastante sencilla de utilizar, permite decirnos, permite que le digamos qué entidades, qué propiedades, qué documentos necesitamos en la fase que elijamos. Nos permite crear documentación y, entre otras documentaciones, lo que nos crea es una página web exactamente igual a donde viene definido el IFC, pero solo con las entidades necesarias para nuestro proyecto. Lo cual hace que esté bien porque es muy visual. El último estándar es BCF, BIM Collaboration Format, que es la coordinación de cambios. Este estándar surgió a partir de Tecla y Solibri. Por cierto, de Solibri viene mañana Andrew y López a hablarnos. Ahí tenéis la web y es tan sencillo como lo que pretendían es que separar la información del modelo. Antes, bueno, antes o ahora, cuando tú ves un error venido de otro software, tenías que mandar todo el modelo y el que lo recibía tenía que leerse todo el modelo a ver dónde estaba la sugerencia de cambio o el error. Con este tipo de archivo lo que nos permite es separar esa información de manera que es mucho más ligero el archivo. Decir que está en la versión 1 y que el mes que viene sale la versión 2. Bueno, con esto presento lo que nosotros vemos como es el futuro del BIM, hacia dónde deberíamos de trabajar nosotros, todo el mundo. Y ahora presento un par de trabajos que estamos llevando aquí en el instituto. Ya os he presentado antes. OpenDAB, que es una base de datos de carácter ambiental para productos de construcción orientado a análisis del ciclo de vida de los edificios. ¿Qué nos ha llevado a pensar en OpenDAB? Todos conocemos las especificaciones de Level of the Loanmen y Level of the Tail de BIM o de la Building Smart, en el cual, pues simplemente la cantidad y calidad de datos, cuantos más cantidad y calidad, pues mejor lot tenemos. Bueno, mejor no. Hay como una escala de lots, pues a mayor lot podemos llegar. Por otro lado, la sostenibilidad, con su aspecto medioambiental, social y ecológico. Ya sabemos los límites, los horizontes como el horizonte 2020 o el horizonte 50, cuyo objetivo es limitar la probabilidad de que se produzcan cambios irreversibles en el planeta, hacen que la sostenibilidad sea un campo muy a tener en cuenta. Pero solo la parte ecológica, que es la que más investigación y normativa se encuentra, lleva, tiene una gran carencia de datos. De cara a fomentar esa creación de datos y basados en la norma ISO 14.025, etiquetas y declaraciones ambientales, y un EEN 15.804, reglas de categoría de producto, que nos dice qué valores de impacto ambiental deben ir en la DAP, crearon las DAPs. El objetivo de las DAPs es obtener de primera mano y de manera fiable la información. Lo que nos permite es fomentar la demanda y la producción de productos con un menor impacto ambiental a través de la comunicación de información verificable y confiable. Por otro lado, ya sabemos que hay softwares BIM que ya permiten hacer análisis energéticos o de sostenibilidad. Estos los hacen a través del archivo GBXML. Es un archivo que desde nuestro modelo BIM permite llamar o enviar este archivo al modelo de análisis energético y calcularlo. Pero tienen un problema. Bueno, hablando, hay un vídeo de Autodesk. Por cierto, Autodesk viene mañana a irse verle a contarnos qué cosas hacemos, en el cual unos proyectistas están haciendo su proyecto, en plan así Minority Report, cogiendo y tal, lo que ellos ven que se puede conseguir es obtener un sello de sostenibilidad, como en este caso lo que consiguen es un lizo oro. No sé hasta qué punto eso es real, pero bueno, es un vídeo que tienen ellos. Bien es cierto que esos datos, una fábrica de ladrillos, que está al lado de otra fábrica de ladrillos, no tiene los mismos impactos ambientales, con lo cual generalizar estos datos no es tan sencillo y baladí. Por otro lado, ya sabéis, las Ds de BIM, 3D de coordenadas, 4D de horario, 5D de coste, 6D de sostenibilidad, y en la IFC4, por fin han añadido un conjunto de propiedades, como es el Pset Environmental Impact Values y el Pset Environmental Impact Indicators, que lo que nos hace es contenernos los valores de impacto ambiental. Bien es cierto que la Building Smart basa sus estándares en normas ISO, en este caso la norma que usa es la ISO 21.930, que no es exactamente igual a la UNE 15.804, la que os he presentado antes, que es la que se usa para generar DApps aquí en España. Entonces, si ponemos en común todo esto, obtenemos OpenDAB, que cada cuantos más datos tenemos, pues nuestro proyecto es, y esos datos son verificables y fiables, mejor es nuestro proyecto, que la sostenibilidad está muy en boga, que ya existen software de análisis energético, que por fin en el IFC han metido conjuntos de propiedades ambientales, pues nos surgió OpenDAB. Como he dicho antes, es una base de datos de carácter ambiental para productos de construcción orientada a un análisis del ciclo de vida de los edificios. Pero pretende ir más allá, pretende ser una aplicación web, de hecho ya es, accesible desde www.opendab.es, en el cual, a través de un sistema de búsqueda avanzado basado en el sistema de clasificación que os he presentado antes, nos permitirá encontrar con tres o cuatro clics el producto que buscamos y sus valores de impacto ambiental. Pero tampoco pretende quedarse aquí, pretende ser un paso para tener otras disciplinas, o pretende ser un paso para conseguir lo que llamamos CECA, el catálogo de elementos constructivos ambiental. Eso sería, a través de un buscador o algo así, digamos, nos permitiría encontrar la solución constructiva que buscamos del catálogo de elementos constructivos y eligiendo capa a capa, material a material, nos permitiría obtener un valor del impacto ambiental de nuestra solución. Esto es OpenDAB. El otro trabajo que estamos llevando a cabo, que es un proyecto que nos han concedido hace poco, en el que yo no voy a hablar nada, porque después Javier Alonso nos contará mucho más, es Impresión en 3D desde Modelos DIN. El proyecto se llama 3D CONS y, como digo, luego Javier Alonso nos contará. Bueno, y con esto presento mi presentación. Un par de detalles acerca de la jornada. Como he dicho antes, la jornada forma parte del CENCO 2014-2015. Es un máster propio del CSID que se lleva haciendo desde 1956. Ahí tenéis el Twitter, a través del cual podéis ver, intentaré, porque lo llevo yo, publicar noticias y tal. En la web también, donde se ve todos los demás cursos que hay, que se han hecho y que se van a hacer. Y ya de cara a esta jornada y de cara, sobre todo, a la gente de casa o la gente que lo ve en YouTube en el futuro, he creado un hashtag, bueno, he puesto un hashtag que se llama Bien, Un Paso Más Allá, de manera que podamos tener lo que queráis, críticas, sugerencias, retroalimentación en general. O preguntas de cara a la mesa redonda del final. Todo lo que queráis, no solo hoy, sino en el futuro. Yo intentaré estar al tanto. Podemos entablar lo que queráis. Y con esto acabo mi presentación. Y ya empiezan los primeros paneles. Gracias.